¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah, sí! ¡Woo! ¡Sí! Este es el momento en el que despega el primer satélite de Ecopetrol y el segundo de Colombia. Luego de un incansable trabajo interinstitucional, la estatal petrolera logró que este satélite orbitara alrededor de la Tierra tras casi dos años de incansable esfuerzo, numerosa documentación y transferencia de conocimiento. En alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Ciencias y Defensa Nacional, este satélite de Ecopetrol monitoreará la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia para así tomar decisiones que mitiguen sus efectos. La ciencia, la tecnología y la innovación están en el corazón de la sostenibilidad y de la transición energética. Siempre Ecopetrol de Colombia para el mundo.